Estás Estoy en mi tierra querida, en mi tierra adorada, lleno de inspiración. Estoy bajo un manto de estrellas y a la luz de la luna recordando un amor. Estoy admirando el paisaje y el trinar de las aves, me inspiro esta canción. A ti, mi bandillo precioso, mi rincón cabal, Señor, mi tierra tropical. A ti, que te cantan las aves, que te cantan los ríos. Yo te quiero cantar. Cantarle a tus lindas mujeres, a tus hombres gallardos, que te saben amar. Yo quiero, uy manguillo que sepas, que adonde quiera que ando, yo me acuerdo de ti. Y añoro el color de tus selvas y tus noches de luna, no las puedo olvidar. Si bajo el firmamento de estrellas a tus pasos sientes, que tu corazón se aquita bajo su imponente brillo, piensa que es mi tierra bella que te abraza y que te invita a recordar por siempre con amor, a ti, mi bandillo precioso. Estoy admirando el paisaje y el trinar de las aves, me inspiro esta canción. A ti, mi bandillo precioso. A ti, mi bandillo precioso, mi rincón cabal, Señor, mi tierra tropical. A ti, mi bandillo precioso, 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 mi Cantarle a tus lindas mujeres, a tus hombres gallardos, que te saben amar. Yo quiero, muy manguillo que sepas, que a donde quiera que ando, yo me acuerdo de ti. Te adoro el color de tus selvas y tus noches de luna, no las puedo olvidar. No, 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 no las puedo olvidar.